pero se reestrenó, que fue El Señor de los Anillos. La verdad es que siempre había tenido como esa ilusión de ver las películas del Señor de los Anillos en la pantalla grande, porque siempre me han gustado, o sea, soy muy fanático de la trilogía. Y yo tenía pensado ir a ver La Comunidad del Anillo, porque me encanta el prólogo, o sea, el puro prólogo me fascina. Y yo pensaba que, bueno, dije, tan solo por ver el prólogo, la de La Comunidad del Anillo. Pero el día que se estrenó, ya no llegué. Y entonces, pues, al día siguiente estaban pasando Las Dos Torres. Las Dos Torres me gustan mucho, o sea, es una película muy interesante, llena de cosas increíbles, salen los árboles esos hablantes, hay muchos orcos, vemos el reino de Rohan, y todo eso es increíble, pero digamos que tampoco es como mi favorita. Sin embargo, sí puedo decir que la experiencia fue tan increíble, o sea, tan genial. Ahora entiendo por qué realmente le gusta tanto a la gente el Señor de los Anillos. O sea, la batalla final, verla en el cine, es una cosa impresionante. El Gandalf, el Blanco, y bueno, incluso Gollum, que han pasado ya 20 años, hice una comparativa viendo El Hobbit, y me doy cuenta de que los efectos especiales, yo prefiero mil veces los de Las Dos Torres, y bueno, cualquier película de la trilogía del Señor de los Anillos, que cualquiera de El Hobbit. Porque, no sé, se ve todo tan real, las piedras, los escenarios, no sé, muy impresionante. Y han pasado 20 años, y aún así la película sigue siendo bastante impactante. Cool, 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 va. Pues primero, retomando lo de El Señor de los Anillos, no la he visto en cines, y sí, siempre he tenido, vi que la vez se iban a reestrenar, ahorita no he podido ir a cines por varias razones, con ellas, pero, este, voy a hacer una experiencia bien, bien, en todos los sentidos. Este, en específico, yo tengo, como, mencionabas a Loom, yo tengo como una, ¿cómo se llama? Como una molestia ante la academia, y ante varias, varias como, premiaciones en general, que no le han dado nada nunca a este, a este, a este Andrew, Andrew Serkins, si no. Ajá, Andy Serkins, que es el que, el que, el que hace a Gollum, y también hace en, en el planeta, lo simio a César, ¿no? En este, ha hecho muchos papeles así, que en este, en este tipo de animación, eh, CGI, que es como, que toman su expresión facial, básicamente, y es él, o sea, es el, pero una animación, encima, eh, eh, a mí me gusta mucho, en específico, y también, eh, Señor de los Anillos, la uno, y la dos, y la tres, que como les mencionaba, el retorno del rey es mi favorita, pero, eh, aparte de que los efectos son una joya, para la época, en realidad, o sea, ya tiene que, más de 20 años la película, ¿no? 20 años. La, 20 años, la primera. Entonces, los, los efectos son una joya, no se veía nada así, en esa época, y a mí me gusta mucho la interpretación de Ian McAuley, que es el que hace a Gandalf, básicamente, me gusta mucho, este, no sé, no, no lo siento, nada forzado, siento nada, no, no lo, como que es él, sí, no, 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 está, está muy cabrón, muy, muy chido, me gusta mucho su papel, en ese sentido, y, pues, ojalá y se pueda ver, todas, ya estuvo la primera, ya estuvo la segunda, creo que la tercera va a salir igual, o sea, van a ser la trilogía, lo que no sé, es que si Cinépolis va a proyectar las del Hobbit, después de. No, bueno, es que, las del Señor de los Anillos, las proyectan, porque cumplen 20 años, entonces, de alguna manera, esto es como para aumentarlas, pero, las del Hobbit, pues, son más recientes, y a lo mejor, las, las publican, cuando cumplan 10 años, quizás, ¿no? Pero a mí, por lo menos, las del Hobbit, yo no las vería de nuevo en el cine, sinceramente, o sea, ves las del Hobbit, las comparas con el Señor de los Anillos, y la verdad, o sea, con todo el respeto a las personas que les encanta el Hobbit, es una basura comparado con el Señor de los Anillos, o sea, en todos los aspectos, yo veía la película, y, coño, la de las dos torres, dura dos horas, cuarenta y nueve, algo así, casi tres horas, se te pasa de volada, y las del Hobbit son aburridísimas, aparte, ya, comparándolos, a nivel ya cinematográfico, son increíblemente superiores, las del Señor de los Anillos, pero a nivel de todo, interpretativo, musical, defectos visuales, la música, por ejemplo, cuando tú la ves en tu casa, aunque tengas un gran, aunque tengas una gran pantalla, no iguala la experiencia que sientes en el cine, cuando escuchas la canción de Rohan, y ves a Gandalf con el hermano de Boromir, y todos hacia adelante, y atacando a los orcos, es impresionante, o sea, es una cosa, no sé, a mí se me ponía la piel chinita, cuando estaba ahí, y dijeron, no tiene sentido, porque ya la he visto muchas veces, pero, pero no sé, me, es como, revivir al niño interior, que traes dentro, y que quiere ver a fuerza el Señor de los Anillos, y no sé, fue increíble, a mí, me encantó.